¿Dónde vamos, Martín? ¿Dónde vamos? Ay, no hemos grabado lo que hemos hecho. Ay, ¿dónde está? Buenos días, que nos hemos olvidado enseñaros el único que hemos hecho, ¿verdad? Un trabajo de la rabia, de la emoción, la rabia. ¿A que sí? Mirad qué chulada. Hemos hecho esto y le hemos puesto fotos que se despegan, porque luego quiero hacerle más, con un velcro. Foto de los primos enfadados, incluso foto de un perrito. Así, enfadado, con rabia. Y esto lo que hace es que se quita también el muñeco, que está pegado también con un velcro. Y el libro será, este será el de la rabia, entonces se puede despegar. Lleva velcro las fotos y luego si le hacemos el de otra emoción, pues puede saber cuál es la emoción de cada libro, según las fotos. Quiero hacerle todo el libro en el cole este año, vamos. Están estudiando las emociones. Este es el muñequito de la rabia. Y lo lleva al cole, ¿verdad? Nos han pedido un proyecto. ¿Para que le encanta la seño? Sí, para que le encanta la seño, ¿verdad? A ver, le va a encantar, a que sí, el trabajo de Martí. Martí ha puesto la cara de... ¿Cómo es la cara de la rabia? ¿Qué has puesto? Bueno, nos vamos al cole. Venga, vamos, chiqui. Bueno, acabo de llegar a casa, os voy a enseñar el huertecillo, ya que estoy aquí que hace sol, porque esta mañana estaba... Aquí amanece como a las nueve de la mañana, así que voy a enseñaros cómo va. Bueno, he hecho una mezcla un poquito así. Aquí, en este lado tenemos los pepinos, que bueno. Ya he aguantado estas de aquí, he quitado... Estaba todo esto, estaba bueno... Acordáis los primeros vídeos, estaba todo lleno, pero he ido quitándolas, porque si no, no crecen. Entonces, la que más grande está es esta, que ya tiene aquí la florecilla por aquí. Tiene dos florecillas, tres florecillas, y claro, las florecillas son los frutos. Así que bueno, tiene tres. Le estamos dejando, ya tiene... Ya tiene... Se está haciendo mayor, tiene pelito y todo. Hay como esta, que está más mayor, y luego hay otras, que están más pequeñitas. Habiéndolas plantado todas en el momento, pero pues eso, como le he tenido que quitarlas, porque si no, se absorbían unas a otras. Mirad, esa también tiene pelito. Esa también, pero luego están otras, que están lisas todavía, que están pequeñitas. Vale, pues esos son los pepinos. Nos venimos por aquí, y tenemos aquí calabacines. Que tengo dos tipos de calabacines. Entonces, no sé deciros por qué no le puse etiqueta al principio, entonces no sé por eso. Si son los blancos estos, o los normales, o los verdes, porque tengo varias macetas. Entonces tengo esta, esta, y estas son calabacines. El más grande de todos está aquí, que es este de aquí. Mirad, que ya tiene también pelito, y ya tiene también florecitas ahí. Tiene como tres o cuatro florecillas ya adentro. Aquí también tiene un par de florecillas, y si te tiene dos, ya sí, ya tienen ahí su florecilla. Tomateras de diferentes tipos. Tengo estas, estos son cherries. Esto que veis ahí, estos son que salieron después. Primero salió esta mata, si es súper grande, sola, que tiene ya duro el tallito duro y todo. Pero de repente han empezado a salir otras dos más. Tres, perdón, una, dos y tres. Estos son cherries. Estos son otros tipos de tomate también. Tenemos este tomate, tenemos este tipo de tomates, más, más, y estos de aquí. Que los más grandes son, yo creo que son este. La mata más grande es esta y esta. Esto es lo que está más grande. Calabaza, que son calabazas. Bueno, esto es una mora, un árbol de, bueno, una rama de mora que estaba fuera, me la he traído para adentro porque se estaba secando fuera. Y bueno, la he traído aquí, le he quitado todas las ramitas, y bueno, estaba seca completamente del palo. Y mirad, ya se ve por aquí verde, así que se está salvando. Esperemos que se salve, porque es muy bonita, la verdad son moras siluetes, y están muy bien. Luego, vamos a ver qué más hay aquí. Aquí que tengo puestos los puerros, que se ha caído el papel, luego se me olvidará. puerros, que todavía no han salido, que los planté también hace poquito. Ah, bueno, aquí tenemos, esto es un laurel, con dos tomateras. Este laurel estaba fuera también, pero estaba con pulgón, estaba bastante perjudicado. Entonces lo he limpiado todo bien, le he quitado todas las hojas, le hemos puesto, bueno, todo esto, todo lo que es para fumigar y demás, lo hago todo de forma ecológica, ¿vale? Y bueno, igual que las plantitas son todas ecológicas, porque podéis comprar semillas, pero si no son ecológicas, la planta no es ecológica, por lo que he estado leyendo. Entonces, yo las semillas que yo he puesto aquí son ecológicas, que ahora os las enseñaré. Bueno, mirad esto, que esto es además, esto es el, estos dos tipos de plantas, uno es nabo, y el otro es lo otro, el pequeñito, el rojo, que no me acuerdo el nombre, y esto sale súper rápido. Esto en un mes tenéis la siembra, es decir, ya tenéis, aquí tenemos más calabazas, calabacín, que digan, las lechugas, que las he tenido que poner dentro de aquí, porque salen más rápido. Si las dejo fuera, salen más lentas, así que le pongo estos plastiquillos que hacen tipo invernadero, igual que las fresas. Las fresas, pues, le estaba costando la vida crecer, así que las he metido dentro de un invernadero, para que crezcan más rápido. Va muy lenta, bueno, y como veis, ahora, les voy a poner para acá. Ahora que he puesto esto, tengo que tener cuidado porque están saliendo más. por los lados están saliendo más. Estaban como muy paradas y han empezado a salir más. Así que, bueno, ahí están saliendo unas cuantas más de plantitas de fresa. Calabaza, el chierri que os enseña, bueno, aquí tenemos más calabazas, dos calabazas, bastante grandotas. Zanahorias, que las tengo que, cuando crezcan un poquito más, las tengo que empezar ya a trasplantar, porque han salido todas muy juntas. más albahaca, más albahaca, aquí, calabacines, también aquí, más zanahorias, luego, estos son los puerros, los puerros, aquí tengo sembrado zanahorias también, ¿vale? Pero las he ido plantando por tramos para que no salgan todas a la vez. Y hay lechugas también que están por tramos, para que no salieran todas a la vez. Y tenemos aquí un nuevo cultivo ya que tengo. Esto que veis aquí es brócoli. Vale, que tengo aquí el papel, pero es que se ha borrado. Soy muy lista. Yo pongo los papeles para que no se me olvide lo que son y se me han borrado. Bueno, porque las riego y se mojan. Bueno, estos seis de aquí son brócoli. Ya tengo dos plantitas, esta y esta ya saliendo. Así que bueno, han germinado bien. Estos son brócoli, berenjenas, lechugas, a ver, ah, menta, vale. Menta, menta, berenjenas, brócoli, lechugas y no me acuerdo que era esto. Ah, y tomates, es verdad. Y esos son otro tipo de tomates, ¿vale? Porque aquí los tomates van muy bien. Esto es un nípero que también estaba plantado fuera y lo hemos hecho un trasplante para que esté aquí. Estoy cuidando también aquí porque ya digo, fuera estaban como con un poco de pulgo en todo, así que lo hemos trasplantado y la verdad que muy bien, lo ha cogido muy bien. Así que lo que quiero hacer es hacerlo enano porque aquí hay nísperos grandes pero lo que quiero hacer es un níspero pequeñito que de frutos pero en maceta que se puede hacer. De hecho, tengo arriba, aquí tenemos kiwi y aquí tenemos siluela. ¿Vale? Para hacerlo, tengo germinando manzana y uvas también para hacerlo en maceta. Venimos de... ¿Qué hay Axel? ¿Estaba entrenando? ¿Venimos qué Axel? ¿Estaba entrenando? No, estaba entrenando. ¿Y estaba en la cajita de disfrutabox? Estaba aquí en casa. Estaba aquí en casa. Entonces, pues les he dicho que estaba aquí en casa cuando hemos llegado y les he dicho dejarla que mañana la grabo yo. Entonces me ha dicho Axel ¡Saca solo el papel que quiero ver lo que hay dentro! Y yo le he dicho ¿Para qué? Si no la vamos a abrir. Bueno, saco el papel. Y cuando ha visto todo lo que viene pues ya vamos a grabarlo rápido así que miradlo con nuestra ropa de deporte. ¿Qué es eso? Pues lo que viene aquí dentro. ¿Lo que viene aquí dentro? Vamos, ya veréis este mes. Bueno, deciros también que a partir de ahora va a haber un premio a la fidelización. En cada caja pues habrá premios para las personas que lleven tiempo pues comprando la cajita. Cuando pedís la cajita no tiene siempre por qué ser la misma. Es decir, posiblemente si no hay esta os mandé otra que sea la del mes siguiente. Pero bueno, igualmente este premio a la fidelización solamente lo van a tener las personas que lleven más tiempo. Pero bueno, el resto ya os digo, esta caja está valorada en 67 euros. ¿Vale? Y va a costar muchísimo menos. Siempre vale muchísimo menos de lo que lleva dentro y aparte probáis cositas nuevas. nuevas cosas pues eso parece el del telediario vas a ser presentador del telediario hoy te has dado novedades que por ejemplo a mí me llegan muchas novedades aquí que yo no conocía y pues me encanta descubrirlas aquí y luego poder buscarlas. Poder buscarlas. ¿Vale? Seguimos. Ahora vamos a enseñar la bolsa. Ahora vamos a enseñar la bolsa. No quiero abrirla. Venga, vamos a abrir primero esta. ¿Qué? Primero esta. ¿Qué? Primero esta. Espera, espera, espera. ¿Lo saco yo? ¿Vale? Lo saco, lo enseño y luego lo voy dando. No sé, no sé, no sé. ¿Qué hay? Es que nosotros esto es... ¡Oh! ¡Madre! 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 ¡Quiero correrlo! ¡Bajar el volumen! ¡Ah! Espera, espera que lo enseñes. ¡Lo enseñamos! ¡Primero lo enseñamos! ¡Primero lo enseñamos! Los KitKat Pots. Estos valen 1,99. ¿Veis esas bolas crujientes? Madre mía, madre mía, madre mía. Habrá que esperar que el Alexis todavía está entrenando a que venga para abrirlo, ¿eh? Hay que compartir. Hay que compartir. Bueno, esto es una de las cositas que vienen en la bolsita. ¡Oh, vital! ¿Esto es de qué a alguien le va a gustar? Al papi. A Guillermo le gustan mucho todo lo que es aguas con sabores. Cuidado, cariño, que no se caiga la caja. Es agua sola de cabras con limón y chinoto. Con vitaminas B2, B6 y B8. Y esta sale un euro con dos en el mercado. Esto es un tomate Creaciones. Esto es nuevo, novedad. Creaciones Orlando, una nueva gama de tomate culinario con ingrediente natural y aceite de oliva virgen que está extra creada para elevar el sabor de todos tus platos de forma rápida sencilla. Esto no lo conozco y vamos a probar si está bueno pues luego ya lo buscaremos por los supermercados. Esta es a la 2.29 y hay varios sabores. Este es de ajo, cebolla y tomate. Hay otro que es con... Este es ajo, ¿no? Sí. Bueno, es que no lo veo bien pero pimiento, pimiento amarillo y ajo es decir que hay varias opciones. ¿Eso qué? ¿Eso ajo? Es ajo, sí. Seguimos. Esto es... ¿Qué? Estos son crackers. Ay, qué rico. Crackers. Crackers que a ellos les gustan mucho. De hecho, esta noche hay puré así que... Pero cuando terminemos la cajita, ¿vale, cariño? Lo abrimos, ¿vale? Pues estos son para el puré que esta noche toca puré así que nos van a venir muy bien las crackers. Así está ahí detrás de los... Como siga sacando cosillas, ya veréis. Luego esto que ya a los crackers salen uno con 42. Vienen tres paquetes diferentes para oír ir sacando uno. En esta viene uno pero viene... Vienen tres modelos, sí, ya lo he dicho. Vienen tres modelos diferentes de crackers. Ese es uno de ellos. Salen los tres paquetes 4,47. Sultido de la huerta. Paté de naranja. Esto no lo he visto en mi vida. No. Hemos convertido la huerta y la decesa extremeña en dos surtidos de nuestras monodosis para llevar al campo a la mesa. Por arte de magia. Así que bueno. Ay, hay también de hígado. Oh, qué rico. De hígado, perdón. De hígado, no. De hígado. Pues me encanta. En lo que es la mermelada de hígado y todo me encanta. Así que tiene que estar bueno. Y este de naranja lo probaré y lo enseñaré en algún video desayuno saldrá y os diré qué tal. Seguimos probando. Este sale el 0,89. Sale el paquetito este. ¡Hala! Aceitunas. Aceitunas. Aceitunas, manzanilla, rellena de vermouth. Novedades, pero vamos. Arte de Golka. 1,85 sale la de esta. La latita. Y viene rellena de vermouth. Qué fuerte. Tampoco lo había escuchado nunca. Vermouth. El vermouth es como una bebida. A ver qué es esto. ¡Hala! Esto ya sabemos. Mañana que es viernes ya sabemos la merienda que van a tener. Esto es magdalena, salpesana, la receta de Vicky, dulce sol. 1,25 sale en el mercado. Venga. Esta para acá. Ahí está. Seguimos. Más crackers. Mira, estos crackers. ¡Ay, qué guay! Palitos rústicos. Más crackers. Sí, es lo mismo que el otro pero este es con otro tipo. Ahí van palitos rústicos, mini crackers y crackers horneados. Pues estos son los palitos rústicos. Mirad. Los crackers. Uno va a venir súper bien para cenar. Mira, veis. ¡Oh! ¡Hala! Esto es los Krab Snack de Kelo. Sabemos que te gusta picotear los cereales así que esto es así. También nos vienen muy bien para alcohol y para meriendas fuera de casa. Meterlas. Este es snack. Este sabe a unos 65 el paquetito. Mira. Cereales para alcohol. Mañana ya os digo toca viernes que toca en el cole. ¡Ojo! Chocolate extra fin Oceanic. ¡Hala! Oceanic como las galletas. Como las galletas Oceanic. Este sale a 1,29. Mira Oceanic como las galletas. Mira. Como las galletas que te gustan. ¡Wow! Como las galletas que me gustan. Sí, Oceanic. y mermelada de arándanos. Mermelada esta de arándanos recolección a mano. Un pequeño y grande ¿sabes aquí? Sí. Esta sale a unos 57 de helio. Vale. Seguimos. Viene cargadita, cargadita. Es como hacer una compra. ¡Hala! Un bote de suavizante flor. Este es nuevo. Es el fruto rojo de 53 dosis. Suavizante es concentrado. Es versión concentrada como veis en el formato pequeñito. Así que muy bien. Este sale 2,49 en el mercado y voy a olerlo. ¿Por qué? ¡Ay, qué bien! ¡Uy! Ya me he manchado. ¡Qué bien huele! Huele a... ¿A qué huele? Huele a esto. ¿Pero huele bien o mal? Bien. A frutos rojos. Muy bien. Me gusta. A frutos rojos. Huele como... Como una cosa que tengo para el suelo. A frutos rojos. Frutos rojos, sí. Ya. Vale. Pan de pipa. Pan de pipa es el que falta que es el largo. Es el horneado. Racker horneado. 50% integral. ¿Falta otro? Sí. Bien, también dos cervezas del Águila, 1900. ¿Qué es esto? Que estas salen cada una a 66. Sale a una a 32. ¿Qué te lo tiras de yo, eh? Este... No, este es mío. Además que este... ¿Cuál es? Este es el de cosmética que a mí me encanta. Siempre ya sabéis que en estas cajitas vienen cosas del hogar, cosas de comida, novedades. Y aparte vienen pues cosas de cosmética que a mí me súper encantan. Es decir, porque tenemos cosmética es cosas para la piel, para el cuerpo, vamos, para la cara. Y la verdad que a mí me encanta pues abrir una caja en la que vienen cosas para cosmética, un poquito de todo, ¿no? Todo de cosmética o todo de comida y va muy bien porque además esto es la joya de la corona. Vamos. Viene el... Esto es lo que viene por fidelización que esto es... Está enriquecido con una triple mezcla de mantecas ahora que llega el invierno va muy bien este cacao para... Para poner a los pequeos para nosotros para ponernos en toda la parte esta para que no se nos queme la... la cara y demás con el frío aunque aquí todavía frío nada pero bueno. Tu fidelidad tiene premio y ha recibido más de nueve ediciones diferentes consecutivas y ha disfrutado mantiene activa tu suscripción y te regalarán el bíster. Está enriquecida con una triple mezcla de mantecas para aportar a la biostectura si viene con protección incluso para el sol también. Así que bueno. Genial. Y la joya de la corona me super encanta. Esto para mí es la leche. Pues esto es la joya de la corona. Cuando viene algo de botánica yo me vuelvo loca porque me encanta. Es una... Son... cosmética vegana con certificados veganos están hechos solo con ingredientes naturales y esto es la manteca de karité y rosa de marruecos. Tiene esto de cristal en cajita de cristal es crema corporal de manteca de karité y rosa. ¡Ay! ¡Qué bien huele! Mira. ¿Y rosa de marruecos? Eso también huele ¿Qué textura? ¿Qué textura? Huele súper bien ¿eh? Me encanta. Con la crema ya tenéis más que pagada de sobras. ¡Ay!